Sorteos diarios a las 12 del mediodía y a las 8 de la noche por Digital 15 y Luna TV. El compromiso con la transparencia y la responsabilidad hace de nosotros una lotería confiable. Nuestros sorteos son certificados y auditados por las autoridades pertinentes, quienes verifican el encendido y calibración de las máquinas con los bolos de prueba. La selección de los maletines resguardados bajo llave y cámaras de vigilancia. Luego se procede al pesaje de los bolos y se introducen a las máquinas. Se realizan varias pruebas para validar la aleatoriedad de los bolos. Finalizado el sorteo, se guardan los bolos en los maletines en presencia de las autoridades que fiscalizan y supervisan nuestros sorteos. Se procede al cierre de los maletines con los cintillos de seguridad y son llevados a la bóveda. De esta manera garantizamos la total transparencia que nos caracteriza. Somos la primera. Tu lotería a las doce del mediodía y a las ocho de la noche. ¡Buen provecho tengan todos! ¡La primera! ¡Tu lotería! Con su quiniela, pale y tripleta, les da la bienvenida al sorteo del mediodía de hoy. Lunes 23 de mayo de 2022. ¡Buena suerte a todos! ¡Feliz inicio de semana, República Dominicana! Bienvenidos a esta entrega de su sorteo de las doce del mediodía de... ¡La primera! ¡Tu lotería! Yo soy Gindi Valeria y en esta tarde me acompaña Génesis Fermín. ¡Buenas tardes, Génesis! Buenas tardes, Gindi. Buenas tardes a toda la República Dominicana que nos sintoniza a través de Digital 15 y Luna TV. En esta tarde les deseamos la mejor de las suertes, prosperidad y abundancia para que ganen muchísimo dinero con nosotros. Hazlo temprano y realiza tus jugadas de quiniela, pale y tripleta en los puntos de ventas autorizados del país. Estamos ante la presencia de las autoridades que dan credibilidad y transparencia a nuestro sorteo. En representación del Ministerio de Hacienda, nos acompaña la licenciada Marta Gómez. Como representante de la firma de auditores externos, consultores de Bey Martínez, la licenciada Nicole Ramírez. Como notario público, bajo la matrícula 4804, el licenciado Ramón Andrés Ávila. Iniciamos así nuestro sorteo de la tarde de hoy. A continuación comienzan a sortearse los bolos que han sido previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. ¡Muy buena suerte a todos! El primer premio corresponde al bolo número... ¡48! El segundo premio corresponde al bolo número... ¡0, 0! Y el tercer premio de esta tarde corresponde al bolo número... ¡95! ¡Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores! Recuerda que puedes ser parte de nuestra comunidad de las redes sociales siguiendo nuestra cuenta arrobalaprimeradom. Si te perdiste de este o sorteos anteriores, puedes ir ya mismo a cualquiera de nuestras plataformas digitales en Instagram, Facebook y YouTube. Y si quieres obtener mayor información sobre servicios y sorteos, ingresa a nuestra página web www.laprimera.do. A continuación se muestran en pantalla los números ganadores de la tarde de hoy, lunes 23 de mayo del 2022. Primer premio, 48. Segundo premio, 0, 0. Tercer premio, 95. ¡Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores! Agradecemos el favor de tu sintonía y esperamos que tú hayas sido uno de los ganadores de esta tarde. Nos reencontramos esta noche a las 8 a través de Digital 15 y Luna TV en una nueva entrega de La Primera Tu Lotería. ¡Hasta las 8! ¡Bye, bye! ¡Felicitamos a los ganadores! Nos reencontramos a las 8 de la noche con el sorteo de Quiniela Palé y Tripleta. La Primera Tu Lotería. ¡Felicitamos a las 9 de la noche con el sorteo de Quiniela Palé y Tripleta.